Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo vídeo y hoy les traigo no sé cuántos looks porque la verdad no los he contado un poco de inspiración para el entretiempo, como digo siempre va a depender mucho de dónde vivan con lo cual yo lo que he hecho es darles como la base, por así decirlo y luego ustedes que hacen más frío pues añaden más capas, bufandas, pañuelos que hacen menos frío pues no se ponen las chaquetas que hace demasiado, demasiado, demasiado frío pues en vez de un trench te pondrás un anorak o un plumífero que no, como aquí en Canarias, pues nada, porque una va luciendo que si tienes mucho frío donde tú vives vente para Canarias que aquí estamos muy bien, suerte buscando casa, alquiler y esas cosas porque están las cosas jodidas he intentado poner prendas y cositas que son un poco de temporada con algún toque así de tendencia pero muchas de ellas son para mí básicos de armario que yo creo que deberían tener también en el armario que se les saca muchísimo partido, muchas muchas otras de las prendas son de otras temporadas con lo cual no les puedo decir de dónde es porque no lo van a encontrar si podría decirles dónde encontrar alguna similar y si se fijan también he intentado usar el menor número posible de bolsos porque evidentemente cuanta más ropa tienes más fácil es hacer combinaciones y demás pero como no todo el mundo tiene el armario de Kim Kardashian pues yo he intentado coger el mínimo de elementos posibles que luego ustedes en casa con lo que tengan pues ya le dan un poquito más a la imaginación yo simplemente le traigo una serie de looks para que ustedes pues se inspiren, busquen ideas digan ah mira esto lo puedo poner con esto, esto con esto otro, esto con esto otro para eso son estos vídeos así que no me lo olviden más y dentro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!